Un destaponamiento natural de uno de los túneles de evacuación de agua del proyecto hidroeléctrico de Ituango causó un considerable incremento en el caudal del río Cauca el pasado sábado. Debido a esto, se produjo una emergencia en la que se vieron afectadas alrededor de 52 casas y una escuela educativa. Además, los puentes peatonales de Palestina y Puerto Valdivia fueron destruidos por la fuerza de la corriente. Por ahora, las autoridades evalúan el estado del puente peatonal de Turco, el cual fue alcanzado por la fuerza del río. Como medida de contingencia, en el corregimiento de Puerto Valdivia, una de las poblaciones más cercanas al cauce del río, 600 personas fueron evacuadas hacia diferentes albergues con el fin de prevenir alguna eventualidad. Por fortuna, el túnel de evacuación de agua de la hidroeléctrica se taponó horas más tarde de forma natural, lo que impidió que esta emergencia se convirtiera en una tragedia.